Muchas gracias, Ángel. Y bueno, continuamos con las entrevistas del día de hoy aquí en Como Cada Mañana. Y también ya está aquí en vivo, ya todo color, nuestro querido amigo, colaborador también, que todos los lunes nos acompaña, el contador Martín Domínguez. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Sochel? ¿Cómo estás? Encantado que estés como todos los lunes aquí con nosotros. Y platícanos de qué, el día de hoy, ¿qué nos vas a comentar? Fíjate que la semana pasada estuvimos tratando la situación de la Cuarta Revolución Industrial, una situación que no alcanzamos a tocar todo por la cuestión del tiempo y quedamos de complementar algunas situaciones importantes ahora. Porque, bueno, hay algunos aspectos que no los tratamos porque son sucesos que ya están pasando actualmente y que en realidad no los sentimos que estén pasando, ¿verdad? Hay situaciones ya que se están dando desde hace algún tiempo y que no nos hemos percatado porque, pues como lo comentaba la semana pasada, el producto final te llega igual, pero nunca te vas a cómo lo están elaborando, si lo están elaborando de alguna manera mucho más moderna o no. Por ejemplo, los automóviles. A ver. Antes empleaban a muchísima gente con los automóviles. Sí, pues tú veías el carro afuera de tu casa igual. Sin embargo, ahora los mismos automóviles lo están elaborando casi, casi con puras computadoras, con puros robots, ¿no? Ya no hay mano de obra. Entonces ya la mano de obra se ha ido terminando y ha habido puestos que comentamos la semana pasada pues que ya han estado desapareciendo, ¿verdad? Sí. Pero ahora hay algunos sucesos que ya están pasando. Fíjate que el año pasado, más o menos casi a finales de año, hubo un foro económico en Davos, Suiza, en el 2015, en el cual, pues no nada más levanta expectativas políticas, ¿no? De repente va mucha gente. Va mucho por ahí. Sí, porque van los políticos y bueno, a ver qué dicen y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero también se hacen algunas mesas de trabajo interesantes y se analizan cuestiones de qué somos y hasta dónde podemos ir. Y en ese foro de Davos, Suiza, a ver si ahorita producción me ayuda, tenemos un listado de sucesos que ya están presentando y que se proyectan, sucederán en el 2025 y ya serán todo un hecho, ¿no? Entonces son cosas que ahorita ya las estamos viendo que ya están sucediendo. Se está trabajando en este tiempo. En el 2025 van a ser toda una realidad. O sea, este, por ejemplo, hay una cuestión en cómo compras tu ropa, ¿no? Este, un 10% de la población mundial va a comprar su ropa a través del Internet. Y ahorita lo están haciendo. Es lo que te iba a decir, ahorita ya lo empezamos a vivir. Ya lo empiezas a vivir, ya de vez en cuando hay cosas en Internet que te gustan. Bueno, ya un 10% de la población mundial. Incluso, Martín, que las puedes encontrar mucho más baratos que en la tienda. Además. El mismo producto. O a lo mejor unos diseños que no los venden en la tienda, los venden por Internet. Que dicen exclusivos por Internet. Exactamente. Entonces, eso ya es una situación que ya se está viviendo. Además, dice que habrá un trillón de sensores conectados al Internet. ¿Qué quiere decir esto? Cuando recién empezó el Internet, eran cerca de 100 mil computadoras. Ahorita ya van a ser cerca de un trillón de computadoras. Es decir, que el servicio será mucho más rápido, mucho más expedito y habrá mucho más información en las redes sociales. 10% de los lentes de lectura tendrán su venta por Internet. Es decir, que ese negocio de las ópticas tendrá a desaparecer. Igual que las tiendas de ropa. Va a subir. Y todos esos centros comerciales a los que vas, poco a poco van teniendo menos tienda. Todo eso va a ser un poco más compacto. Y todo va a ser en la red. Y todo va a ser a través de la red. Incluso también el 80% de la población mundial tendrá algún tipo de presencia en Internet. A lo mejor en Facebook, a lo mejor en alguna de esas redes sociales en las cuales muchos a lo mejor tenemos personalidad. No sé si viste cuando vino aquí el ahora gobernador de Nuevo León, el Bronco, que dijo, ¿quién tiene por aquí, quién no tiene Facebook? Pues por ahí levantaron, ustedes no existen. Y eso va a ser poco a poco. Y vendría siendo como una realidad. Es que es una realidad. Nos asusta, pero es la realidad. Exactamente. Y fíjate que poco a poco los mismos gobiernos van a ir dejando de hacer los censos que conocemos de la población para hacerlos a través del Big Data, que le llaman, a través de la red. Entonces, eso va a ser un poco más moderno. Son de las proyecciones que se tienen para el 2025. Al 2025. Así es. Incluso se tiene también pronosticado que se va a producir el primer automóvil a través de una impresora de 3D. No sé si ya has visto ahora en las fiestas, en las ferias de tecnología. Como que de repente como que asusta, ¿no? Sí. De repente impresiona la manera en cómo están produciendo las cosas. Bueno, a través de impresoras 3D se van a estar produciendo los vehículos, se van a estar produciendo también bienes consumibles, las impresoras 3D. Y también se van a estar haciendo algunos trasplantes de órganos a través de impresoras 3D. O sea, van a ser tan exactas y tan precisas esas impresoras en tercera dimensión que ya te van a hacer hasta órganos para que puedan ser trasplantados. Así, eso está... Asusta, eh, asusta. Y asusta sobre todo que ya queda muy poco tiempo. Aquí en 2025, ¿cuántos años quedan? ¿Nueve? El tiempo se va volando. Todavía recuerdo cuando de que entramos al nuevo siglo, llegamos al 2016. ¿Y te acuerdas que nos asustaban con el petate del muerto? Ah, sí. Que se van a descomponer las computadoras y todo lo demás. Bueno, pues aquí... Sí, no recuerdo, no ha pasado nada. Así es, ¿no? Incluso dicen que el 90% de la población ya para el 2025 van a tener un teléfono inteligente. El 90% de la población ya, es decir, el tiempo aquel en que comprabas tus tarjetas para el teléfono público o cargabas con monedas, incluso los teléfonos públicos ya no los vas a ver. Y ya los vemos bien escasos, ¿no? Exactamente, ya. Eso ya nomás Superman se cambia en esos porque ya no existen, ¿no? ¿Quién sabe dónde los encuentra, no? Así es. Pues eso es una de las cosas de las cuales, fíjate, ahí es donde te digo que 5% de los productos consumibles serán elaborados por impresoras TV. ¿Qué son productos consumibles? Bueno, pues todo aquello que a lo mejor mesas, a lo mejor sillas, a lo mejor, o sea, todo eso que para los cuales tenías un carpintero, un plumero, todo ese tipo de trabajo. Ya todo se va a diseñar. Así es. Todo se va a diseñar a través de esto. Entonces, digo, por un lado podemos decir, wow, qué bien, la tecnología, ¿no? Más precisa, más exacta, más perfecta, ¿no? A la primera. Pero por el otro lado, qué miedo, porque entonces, empleos, la gente va a quedar sin ello. Volvemos a lo mismo cuando empezaron las compañías automotrices a empezar a sustituir robots por personas. Pero si, por ejemplo, ahora vamos a comprar hasta la ropa por internet, que ya se empieza a dar, que la podemos incluso conseguir hasta más barata y a mejor precio. Entonces, todas esas personas que trabajan dando este servicio al cliente en ventas, en las boutiques, en los diferentes establecimientos, entonces, wow, ya no va a haber empleo. No, incluso deja tú eso. Por ejemplo, hay un dato interesante, 10% de los vehículos que vayan a circular en el mundo van a ser sin conductor. No sé si ya sepas que hay una compañía actualmente, creo que es Bobo. Como que me tocó ver por las redes algo. Que hay carros que funcionan sin conductor. Entonces, un 10% de estos vehículos van a ser sin conductor. O sea, que te vas a estrellar quién sabe con quién, ¿no? De repente eso sucede. Fíjate que también sucede para efecto de contabilidad y para efecto de los grandes negocios. El 30% de las auditorías ya no van a ser con auditores en el lugar. Que llegan. Que lleguen a imponerlo en la compañía. Que llegan y te acalambran, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ya ahorita el 30% se van a hacer a través de inteligencias artificiales. O sea, pura memoria y puro estar cruzando datos y que te den el resultado, las observaciones y todo lo demás. O sea, muy interesante. En que todas las ramas que va a venirse la revolución industrial perfeccionando, modernizando y sustituyendo gente. Fíjate, es increíble. Digo, en muchas áreas pues dices tú, oh, qué bien. Pero también en otras dices tú, oh, y pues entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese grado, ¿no? Donde ya el ser humano, pues ya no lo vamos a necesitar para nada. Fíjate que hay una situación que ya se está dando, por ejemplo, en nuestro país, que los impuestos son declarados a través de archivos encriptados. Todo eso que tenemos que la firma electrónica, que nuestro RFC, todas esas cosas, ya estamos declarando, ya prácticamente casi todos los países del mundo van a estar adaptando ese tipo de cosas. Y todas nuestras acciones, todas nuestras ventas, todas nuestras compras, todo lo que tenga que ver con la economía, el gobierno lo va a estar captando a través del internet, a través de todo, todo perfectamente conectado para que no haya tanta evasión. O sea, esa es una tendencia que ya se está dando. México está yendo hacia ese camino, hay otros países que ya lo están y otros que ni siquiera han empezado, ¿no? Pero la tendencia es hacia allá, ¿no? Oye, me imagino que Japón, Corea, todos esos países de primer mundo, ¿no? Hay muchos países que sí, pero hay otros países que tú consideras que a lo mejor pagan impuestos y todo lo más, como Arabia Saudita, que tenemos todos en la mente, que es un país petrolero y muy rico y todo lo demás. Y ahí lo que sobra es el dinero. Pues no, ellos no declaran nada de impuestos, luego después vamos a platicar si quieres ver a Arabia porque está muy interesante, ¿no? Y fíjate que el 50% de los electrodomésticos en los hogares van a ser controlados a través también del internet, ¿no? Es decir, nuestro horno de microondas va a estar relacionado con alguna memoria en el cual si se descompone, sobre todo para el servicio, a través del internet te lo van a estar componiendo nuestro refrigerador o nuestra televisión. Ya voy a pagar el pollo, ya estuvo. Exactamente, exactamente. Exactamente, ese tipo de cosas, o la cafetera, ¿sabes qué? O se me olvidó, o la dejé prendida, ¿no? O sí, o la lavadora, todo ese tipo de cosas van a estar funcionando. De hecho, ya funcionan los sistemas de seguridad, por ejemplo. Claro. O la gente que está ahí cuidando el bebito a través de las cámaras, entonces ya funciona, sí, pero fíjate todo esto. ¿Pero a qué grado ya más avanzado? ¿A qué grado? La lavadora, la secadora, la plancha, ¡ay, dejé desconectada! ¡Ah, dejé y la desconecté! La, 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 la crackpot, ¿no? La dejé prendida. Así es, exactamente, la, 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 esa es la olla de fuego lento. Exactamente, y ya. Olla de electrococimiento. De electrococimiento. O sea, que entonces ahora las mujeres no vamos a tener pretexto con el esposo de, ¡Ja, ja, ja! Llegué tarde del trabajo, mi amor, tuve que llegar a comprar, ya no vamos a tener pretexto, porque sí, oye, ¿por qué no prendiste la, 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 la olla del trabajo? ¿Viste desde, 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 exactamente, fíjate, qué, qué, qué conveniente, ¿verdad? ¡Guau, sí! Entonces, fíjate que todo este tipo de cosas van a ser mucho más modernas, el servicio, por ejemplo, ahorita tenemos el problema aquí, el famoso transporte ese moderno que a través de un teléfono lo tiene. ¡Ah, oh, sí! Que tanta controversia ha causado aquí en nuestra ciudad. Exactamente, fíjate que en el mundo la tendencia va a ser que la gente tenga ese servicio y no nada más eso, sino el pool, el servicio del pool, que en el cual, este, no nada más lleguen por una persona, sino por dos personas que van más o menos hacia el mismo lugar, que esa va a ser la tendencia. Uber, Lyft, van a tener ese servicio mucho mejor y va a ser mucho más solicitado. Entonces, la tendencia en las grandes ciudades es precisamente para la descontaminación, para la movilidad urbana, para todo ese tipo de cosas. Ay, Martín, y este tráfico que todos los días tenemos aquí en nuestra ciudad, que de repente llegamos a pensar, hubo un accidente, probablemente, me voy a esperar, ahorita que pase el accidente se va a despegar, y no, resulta que no es que haya accidentes, sino ya es el exceso de vehículos, del tráfico. Fíjate que yo no sé, como yo ya tengo helicóptero, no, pero sí, sí, la verdad es así, cada vez, esa es la tendencia en las ciudades, la movilidad urbana cada vez es más complicada. Porque por ese lado estuviera muy bien, ¿no? Sí, claro. De que ya más despejado todas las áreas. Sí, más despejado y mucho más controlado. Nuestra ciudad definitivamente en materia de transporte necesita muchísimo, pero esta es la tendencia mundial. Ahí vamos, poco a poco. Ahí va todas estas cosas de que pronosticaba desde hace mucho tiempo Alvin Toffler en su libro El Choc del Futuro. Bueno, pues ahí van, ahí van en este proceso, ¿no? Muy bien. Ay, qué rica platiquita tuvimos, ¿eh? Y nos actualizamos, nos estás manteniendo al tanto de lo que en unos años vamos a estar viviendo. ¿En dónde te podemos encontrar, Martín? Si alguien necesita una asesoría. Claro que sí, ahí en Facebook, Martín Dominocho, experto en finanzas personales, con mucho gusto, hemos estado recibiendo muchísimas sugerencias de temas. Este tema de la Cuarta Revolución Industrial precisamente fue un tema por ahí que nos sugerieron. Sí, este, Isbetlana se llama la muchacha. ¡Guau! Bueno, pero le mandamos un saludo. Pensé que mi nombre era el único difícil y raro. No, no, no. Le mandamos por ahí un saludo. Y la verdad de las cosas es que sí ha habido muchas personas que nos están... Ahora resulta ser que de otros países nos están mandando sugerencias. Bueno, tener presencia en la red, eso es lo que causa, ¿no? Eso es lo que pasa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Martín. Y el próximo lunes un excelente tema como el día de hoy. Claro que sí, primero de este. Muy bien, ahora vamos con Lili.